Bueno, Michael Miguel Holguín, reconocido comunicador, está metido en un tremendo fango. Y lo grave de este problema judicial es que realmente él no está en el proceso como tal. Él no está en el proceso como tal y los medios de comunicación lo han desacreditado. ¿Por qué lo han desacreditado? Es fácil. Este es un ministerio público meramente populista y los procesos penales primero los dirime en la opinión pública. Le envía los expedientes a los medios para que se hagan eco. De los mencionados en este proceso, el único que es conocido es Michael Miguel Bueno, pues a él hay que caerle, porque el único que se conoce es él. Los demás no son figuras de opinión pública de los medios. Ahí están los demás, son desconocidos. ¿Qué va a pasar con Michael? Bueno, él no está en el proceso como imputado. Él explicó que ya lo habían citado. Y al fin y al cabo, él no está en el expediente. Y es algo muy negativo, muy asqueroso, que este ministerio público debiese comenzar a corregir. Aquí tienen que dejar eso, hacerle daño a la gente. Es una pena y lo digo que como le pasó a Michael, le puede pasar a cualquiera. Los medios son malos, son insensibles y no piensan. Los problemas judiciales son como los cadillos, a cualquiera se le pega un lío judicial. Mira cómo se le pegó ese a Michael, Miguel. Entonces, mi solidaridad con Michael, Miguel, eso como le pasó a él, no puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. Porque uno es amigo de muchas personas. Pero el hecho de que tú te trates, que seas conocido, que seas amigo de una persona, no tiene. No tiene por qué vincularte. Además, sabemos que en materia penal, en la vida, la responsabilidad es individual. Cada quien es responsable de sus hechos y de sus actos. Tenemos imágenes de Michael y la noticia con los detalles de lo que se vive en este momento. Veamos. Según el Ministerio Público, la Operación Búho es un caso de fraude, falsificación de identidad y asociación de malhechores, investigado desde hace meses y que implica a los ejecutivos de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Herrera. Pero a la luz de las investigaciones, ha salido a relucir el nombre del comunicador Michael Miguel Holguín, quien explicó que solo sirvió de facilitador para que un amigo fuera favorecido con un préstamo de 50 millones de pesos. Yo tengo un amigo que se llama Gabriel de San Pedro de Macorís, que me contrató 6, 7, 8 veces como animador. Yo le dije al señor Méndez, a mi amigo, el distinguido señor Méndez, que hay un amigo de San Pedro de Macorís que necesitaba un dinero prestado, 50 millones. Y entonces, no, por eso, él reaccionó más normal que yo. Porque él dijo, no, pero si él tiene aval, si él tiene aval para coger ese préstamo, yo se lo presto. ¿Lo puedo llamar? Sí, lo llamé. Lo llamé, conversaron, le prestaron los 50 millones y siete meses después el señor Gabriel pagó sus 50 millones. Hasta ahí llegué yo. El comunicador defendió su honorabilidad y exhortó a la prensa mediática no tergiversar la verdad para dañar su nombre. Sabiendo que yo soy un hombre correcto hasta que se demuestre lo contrario, esto no puede aparecer. Porque yo no soy un delincuente. Yo no soy un travieso. Yo no soy un hombre de mal accionar. En 40 años le he demostrado a este país que uno puede estar en la farándula haciendo serio. Ese soy yo. Las siete personas encartadas en esta operación fraudulenta son el abogado Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos, Simona Borsilea, Yacer Eliezer Mejía Pereira y Julio César Minay. Bueno, ahí están las declaraciones de Michael Miguel Holguín. Lamentablemente, él ha sido la víctima. Él ha sido la víctima, y digo esto porque él no es imputado en el proceso. Él se hizo mención en el expediente. Simplemente se hizo mención de él en el expediente y ya los medios lo han satanizado, lo han vinculado y han dicho de todo de él. Así como le pasó a Michael Miguel, le puede pasar a cualquiera. Por eso tengan cuidado y no se pongan ansiosos, no se alegren de situaciones como esta, porque así como le pasó a él, repito, le puede pasar a cualquiera lo meten en un problema sin estar vinculado, sin tener nada que ver. A cualquiera lo joden y lo complican en este país. Gracias. Gracias.